Wajardo le dicen todos sus amigos Tomando solo, tomando contigo Una se pesa o todo un vodka Bonita, vomita, a nadie le importa Y cuando en la vuelta el golpe te demora Wajardo grita, no quiero en mi boca Y si es que no andas, tu suerte espera Un huetre en la pierna, comienzo la fiesta Wajardo 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 Guajardo, buscan su amigo dinero Nunca pagando y siempre lo siento Cuando en el bar lo echan cagando Su amigo lo llaman por unos momentos para grabar Las arias de sus buitreos Alcohol, tabaco, gritos enfermos ¡Quiero otra chela! ¡Lo del infierno! ¡Quiero otra chela! ¡Quiero otra chela!